En esta carrera solo me dejó escoger este carro, así que todos tenemos que tener el mismo carro. Se ve bastante divertida. Nunca había probado este carro, está bastante cool. Ok, 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 vamos, suelte un poquito la acelerada, buena, no, no, sí, sí, reiniciala, reiniciala. Iba muy bien hasta que me fui a desayunar. Es que si coges mucha velocidad, puedes salirte. Y el carro duele un poco raro, eh. Ok. El punto aquí es intentar ir por todo el medio. No, es que no lo logro, no lo logro. Entonces tú puedes, bro, tú puedes. Primera vez que uso este tipo de carreras, eh. Mejor dicho que juego este tipo de carreras. Si quieres jugar todas las carreras y tal que estoy jugando últimamente, pueden unirse a la cruz. Link en la descripción. Va. Mismo medio, eh. Se viene. Se viene. Se viene. Se viene. Se viene. Se viene. No me lo creo. Ok, ahora hay que subir y me imagino que bajarla de nuevo. What the fuck? ¿Vieron esa remontada? Bueno, no fue a remontar, sino más bien salvada. Me gusta la carrera, me gusta la carrerita. Está bien, tío. Ahí están bajando. Me imagino en primero. Y Ocel. Si está ahí mismo. ¿Qué hiciste, Víctor? Voy a intentar, voy a intentar. Está súper divertida esta carrera, eh. Está muy gracioso el tanquecito este. Ok. 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 ¿Por qué? No pasa nada. No pasa nada. No pasa nada. No pasa nada. No pasó nada Y este es el segundo Va, 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 se viene, se viene, se viene Concentration, Víctor Ahí viene el primero Super bien El punto aquí es ni doblar con esta mierda No, pero por qué te tiras para acá Si, ya ves, la empezó a Salvada de nuevo, buena Si es que no sé ni cómo la estoy salvando Pero la estoy salvando Buena, 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 se viene Estoy de tercero 23 segundos y 1 minuto 30 del primero Buena Ahí está bajando el primero, eh Y si intentamos hacer Es que no me he arriesgado No quiero perder más Porque es que si seguimos fallando No vamos a ganar Voy a intentar, voy a intentar Me haces ahí, me haces ahí Con este debería ser fácil Creo, no sé Ok Creí que todo se iba a la mierda, pero no Ok, hecho, 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 hecho Buena, buena, buena Segundo lugar, en segundo lugar 1 minuto 7 con el primero ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Y creo que está en un avión Subiendo Ah, no, ahí está, ahí está, ahí está ¿En qué va? Va en ese carrito, bro Camionetita Vamos Hala Espero que la música no tenga que ocurrir Ya no hay música, wow Buena, crack Esto debería ser lo mismo Cogemos mucha velocidad No doblar Y si la K Si la K Vamos a intentar Jabarla Vamos, vamos No pasa nada No pasa nada Ok, ahora sí pasa algo Era por gusto intentar ganarla eso ¿Este es el primero? No se lo ha podido pasar él tampoco Mira lo intentando Joderme Ahora por eso me la paso esta vez Verás Pero, pero Niño 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 Voy dando vueltas y todo Pero voy por el mismo medio Ok La hicimos La hicimos La hicimos Primer lugar Por envidioso El envidioso Quiere memar Primer fucking lugar, bro Buena, crack Para atrás Uy, mira lo que es Mira lo que es Mira lo que es Si esto es Si es que esto es así Ahora el plan no me funciona Si definitivamente no es Si definitivamente no es así Oh fuck Que lo logró otro tipo también Creo Mira lo que es Primero No No Mala victor Estoy de tercero Lo logré yo Lo lograron Nosotros dos Ok No está del todo mal Muy bien Ahí veis Ahí veis A ver No estoy yendo mal No fue mal, no fue mal De aquí podemos ahora Recuperar rapidito Buena, 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 buena Vuelta, please Avioncito, primer lugar Se viene Pensé que iba a estar más fácil Con ese carrito, pero no fue tan fácil nada Hello, hello Bye, bro Soy subnormal A la verga Faltan un montón de carros todavía Hay que bajar esto como 10 veces más Creo, ¿no? No, no, no Una, dos Una, dos Una, dos Y una, dos Cuatro veces más Cuatro o cinco Vamos a hacerlo como es Dar la vuertecita Esto es al directo, ¿eh? Bueno Más directo tampoco A la primera No me lo creo No me lo creo que a la primera Al rayo Creo que este video lo voy a tener que cortar Si no va a ser súper fucking largo, ¿no? ¿Intentas? Dios Lo sé Esa camionetita es un poco maluca Ya no sé ni lo que está pasando Se podrá salvar Maybe sí, maybe no Ok Buena Muy buena Casi un minuto le llevo al segundo shot Esto está fácil No te revientes el motor ahora tampoco, ¿eh? En serio Necesito gente para ir jugando con estas carreras, bro Porque me encanta de verdad GTA Y lo que viene siendo jugar las carreras Si, se pueden unir a mi crew O agregarme ahí Ese es mi Ese es mi ID VictorMG Como se escribe en el canal Se lo agradecería muchísimo a vos Mira lo que vamos a hacer Mira, 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 mira Tonto de verga Tonto de verga Ahora sí, ahora sí Vamos Vamos Mismo medio Mismo táctica Todo Va 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 Ok Super bien Ok Aquí es que la empezamos a cagar Segundo intento Ok Ok Ok, salvada, salvada Completa, completa Buenísima, buenísima Cada punto esto viene siendo más lejos Oh, me imagino que esto significa que ya solo falta uno O dos O dos Uh, agüita ahora Estoy reiniciando porque cada vez que me pongo en eso Eso después de este va a faltar uno más Ok Vamos Víctor Esto se ve que va a ser igual que la camionetita Bueno, ahí fue Buen intento, buen intento Todo fue por ese tipo que me tocó Buen intento, buen intento Buen intento, buen intento Lo logramos, lo logramos, lo logramos Perfecto Si él está Fallándola Ah no, ya es hetero Ganó Deja ver que tan difícil es con este carro Si no lo hacemos esta primera Es que no tiene ni sentido, bro Si estoy de segundo y todo, pero fuck Si con este viene estando súper fácil Creo que A la primera Bueno chicos, número 2 Estuvo bastante interesante la carrerita Estuvo rica, eh Como siempre, cuídense Suscríbanse Un anzame cruz Link en la descripción Siganme en éster Y... Bye 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 Siganme en éster